Un día siempre barro porjando, cigarros sentados en el carrocillo recostado O el carter sonando, siempre cotorreando, ruguita a su lado Seamos bien fregados, puro callavalos, puros soldados A donde nos vamos de raso, tumbamos primero, fumamos Siempre en el parque, listo pa' tumbarte, si quieres toparte Nada más te cuidado que puedes marcharte Al día siguiente de crudo, nada más me la curo La saqué de chaparral y la jale pa' lo oscuro Me llegó un camarada y me dijo yo te curo, te curo Tengan cuidado que yo me descarto, cuando yo canto los mato Volar de novato los tengo, vaso rillado Mi nombre es el Borja que se te quede grabado En la camina, bien atrizado, todos se paran a la hora que canto Vengo mejorado, vengo renovado, siempre lo hago mejor Sin usar visionario, sube que en esto nunca fallo Le meto diferente, pero como quieran los callos Libado en las calles que yo ando, con un toque en la chupa Parante bien atrizado, tiempo haciendo realidad No se va a jingular porque lo puedo acabar No tengo miedo, eso me enseñaron de pequeño Yo soy El Ramireño Yo soy El Ramireño